Y por otro lado, hablando también de comida, pero con otra cosa, es que si cuando come le da sueño, el mal del puerks, esta mañana le decimos cuánto tiempo debe de dormir dependiendo su edad. ¡Uh! Espero que no lo hayan hecho por mí que estoy leyendo, muchachos. Los recién nacidos necesitan entre 14 y 17 horas de sueño al día. Los niños en edad preescolar necesitan entre 10 y 13 horas, mientras que los niños que están en edad entre 6 y 12 años necesitan alrededor de 9 a 11 horas de sueño. Los adolescentes entre 8 y 10 horas al día. Los adultos deberíamos de dormir entre 7 y 9 horas al día. Deberíamos. Debiéramos, debiéramos. Pero muchas ocasiones entre el trabajo, la casa, la familia, las preocupaciones, las responsabilidades, encontrar tiempo para dormir lo necesario es muy complicado. Ser adulto. Y luego uno se despierta, pues sí, como viejito, la verdad. ¿Qué pasa así? ¿Cómo es como viejito? El lugar este donde están los bujitos esos, tú vete a las 7 de la mañana. ¿Quiénes están ahí? Los adultos mayores, como unos. Ya estabas ahí. Yo me estoy echando ya ahí con el señor de todos los días, mi amiguito de siempre. A mí el guardia de mi edificio sí me ve salir con cara de... O que me veía a decir, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque cuando sale... Soy como de los primeros que se sale del edificio a trabajar. Sí. Pero yo cuando te vas a un hotel, en un restaurante, o así que ves, yo ya soy la primera en llegar junto con mis compañeritos de edad. Ya llegamos ahí, estamos ahí echando el cabrón. De edad. Mis mejores amigos. Bueno, a descansar, señoras y señores.